¡Cállate! Un gatito más Un gatito más ¿Qué te ha pasado? Si lo mismo que un venado Tú lamentarás el haberme retado Y hoy voy a acabar al senado Escúchame bien, abre también las orejas Esos cuernos no preocupan, te los puso tu pareja No lo digo yo, lo dice la naturaleza Aunque seas muy grande, siempre serás presa Sigo siendo presa, pero que rima sencilla Yo te pongo los cuernos, te los pongo las costillas Acércate, si quieres una patada Puedes decirme Dios, porque camino sobre el agua Vamos, tigre, no te hagas el choro Si te alimentas de ciervos, tapires y hasta monos Ven a por mí, tus colmillos no me entierras Aunque seas un gato, terminas siendo mi perra Yo gasto leóner, no hay ciervos Sabres que manes y mucho más Tú estás llamando Dios, pero te enfrentarás a Satanás Tú vas a intentar defenderte, pero seré amano Y será una delicia, debo las veces que usas tu cuerno No romperá la cadena alimenticia Darme una patada, tú no eres capaz Cinco garras clavadas, dime que duele más De Jesús solo tienes la barba, no me vengas a engañar Pero ni caminando por el agua te podrás escapar